Bueno, estamos, después del partido estamos haciendo una hablando sin saber para toda la gente de Atlanta Estamos en el Hotel Casino, ahí, vamos a cenar, a la una y media tenemos que irnos en micro La verdad que nos vamos con bronca por el partido que perdimos, pero la verdad la actitud del equipo Como jugó el equipo, no mereció, vos como lo viste? Bien, yo lo vi, la bronca la vemos igual, pero por qué bronca? Porque merecimos más Si bien los primeros minutos, no sé, saltó tanto, pero hasta el gol 15 minutos más o menos, 20 Por ahí fue más estudiante Sí, sí, bueno, es un gran equipo estudiante Sí, y ahí yo personalmente ya me estaba abrazando más al punto No iba a ser tan ambiciosos como acá atrás, que en el casino, que ganamos Una vez nos toca ganar Por eso ahora tenemos que comer acá Así que la bronca es más que nada por eso, porque después se remontó el partido de los futbolísticos Se impuso el juego de Atlanta, el dominio, la pelota y después prácticamente estaba todo el equipo Una lástima, pegaron tres pelotas en los panos Todo el equipo local estaba planteado, parado en su campo, buscando alguna contra Y nada, hubo chances Hubo el animal que con el centro trae más anti Ella se regodeaba, ella se relamía por el gol Pero esto dio increíblemente en el palo, en la base del palo derecho Y se fue Sí, lo gritaba antes de ir entre la pelota Sí, lo pateó confiado, lo pateó festejando casi Pero el segundo también cerró otro gol Que solo frente al arquero no la pudo levantar La levantó mal, va Sí, Pedroso tuvo una que también era el ángulo Y bueno, hubo un tiro de un centro de Molina Yo, no le preguntábamos, nos olvidamos Pero creo que fue un centro El arquero no sabía qué hacer Estaba haciendo vista y la vio Bueno, acá lo trae las cosas ¿Qué tal? Buenas, gracias ¿Usted es hincha de estudiante de Río Cuarto? Sí, señor ¿Está contento que nos ganaron? Estoy contento ¿La vio el partido? No, estuvimos acá de trabajar Estuvimos con el culo en la mano, te lo digo un minuto, eh ¡Martinosa! ¿Ustedes que llaman? De Atlanta No, somos periodistas Pero jugó bien en Atlanta también, ¿no? ¿Fue parejo? Fue muy parejo, sí Después de Atlanta jugó mejor Pero el estudiante se defendió bien Tuvo una contra mano a mano Que no definió nada ¿Tú en el palo o sea? Sí, Atlanta ¿Atlanta? Tres en el palo ¿Tú en el palo? Tres en el palo Yo lo vi a poco Uno en el primer tiempo y dos en el palo Ah, estamos trabajando acá Yo soy el primero Acá por ese Ah, se me va Bueno, muchas gracias Linda zona esta No conocimos más que la terminal y acá Sí, lo único que conocimos es... El casino Y la cancha ¿Hay algo más que nos perdimos? Bueno Y bueno Bueno, buen rendimiento en líneas generales de todo el equipo Seguimos para mi gusto Acepto él Acepto críticas opuestas O quinones opuestas Como por la higiene estamos dando ventaja Por ser ambicioso Porque Ochoa tiende a irse muy adelante ¿Te gusta el fotógrafo del campo? A mí me parecieron correctas Me pareció correctas Un capo, decime Es un capo Eso se levanta por todas las páginas partidarias Y la foto está... Un capo, ¿no? Parecía que no perdió ninguna Ningún momento se perdió Para compartir con toda la gente Con todo, seguramente Uno tiene que entrar a la cancha Yo me voy con bronca Pero se me va a pasar porque tengo más sueño que bronca Así que espero que este micro no pare tanto Yo... La verdad que... Isaac Carlos Espigel Me voy con sabor agridulce Porque por un lado jugamos un partido muy bueno Contra un rival de talla ¿Qué talla era? ¿Cuánto calzaba? Creo que 43 como yo Como nosotros ¿Yo calzaba? Nosotros teníamos 34 A punto tenemos nosotros Bueno Yo tenía 33 Bueno, saludos a Roger RB Claudio Wall Daniel Morón Que... Se está guardando, ¿no? Se está guardando No quería gastar plata Oski Landriel Jonathan Costabel Daniel Morón interviene una vez más Diciendo los 3 puntos para ellos Los aplausos para nosotros Sí, no sirve Un sabio comentario No sirve, pero bueno Que transmite lo que... Pero el campeonato sigue El campeonato no se terminó acá Así que... Jorge Eduardo Selnik Lo está viendo Rocío Lorenzo Hola Rocío Gasten que manicomio No pago No, Rocío Lorenzo Es una televidente nuestra Y Leandro Rosín también Que Leandro Rosín me dice Cuando terminaba el partido con Ferro Me dice Vamos a Córdoba Ah, vení, le digo Sí, voy a Córdoba ¿Y estamos penando? ¿Dónde está? Espero que reaccione con algo Uh, ahora tenemos... Espero que no entre en todos los lados Donde entró este colectivo Lechero que entraba En todos los pueblitos Todos los pueblitos Entraba Casilda entró En la Bulash No sé si la Bulash era Pero Arias Bueno, siné Inóspitos Carlota, Carlota ¿Cómo se llama? La Carlota Carlota, Carlota Carlota me parece que es Diego Alejandro Moyano Nos mira Después en Santa Fe También entró En varios pueblos Yo no puedo creer Tres pelotas nos paro Una, arriba Y dos nos paro Y desde el campo de juego Vos... Igual yo prefiero que sea al revés El clima es como era La gente Aniltaba Si no hacías empezar la localía Sí, se sentía Se sentía el aliento de ellos No, estaba pesadito Pero... Yo estoy acostumbrado Viste Los jugadores también Están acostumbrados Vos tenés La espalda tuya Siempre Gente Sí A mí me decían Porteño ¿A vos te decían Porteño? Porteño ¿Cómo se dieron cuenta? Porteño Curriado ¿Qué sé yo? No sé Eres el único Sacando fotos Para el... De la ataque No, no, no No, no, no No, no No hiciste buenas migas Sí, sí No, no Escuché que le decían David ¿Cómo estás? Y... Pero no Buena gente Era puteada Sí, en todos lados En todos lados No te escupieron No te tiraban piedra Nada Nada Normal, tranquilo Bueno Quería saber si De tanto hacía un burbu Que a ver que pasaba Viste Y pudimos Pudimos Pero no se dio Igual te digo Prefiero que jugar mal Y ganar Que jugar bien Y perder Sí, toda la vida Bueno Sí, sí Vamos a ver Con el culo de rato Para la Villa Crespo Pero Por lo menos Nos vinimos Pusimos el pecho Sí Y... Esta canción Es para la gente Que me ha defraudado Me defraudó de verdad La verdad Me duele Que me haya defraudado Porque cuando Te botonean así Eh... No sé Me duele Ya no sos igual Ya no sos igual Sos una gente De la federal ¿Quién cantaba eso? No me acuerdo Era una banda de punk Creo Bueno También hay otra El que no salta Es un botón El que no salta Es un botón Por un bombón Por un bombón Disculpa 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 Mirar que Atlanta Gane No ponerse mal Porque no Boludeces Muchas gracias A todos los que nos quieren Y a los que no nos quieren O que parecía que nos querían Y después resultó que no Sí, sí A los que Cuyintojes Se sentaban con nosotros A la mesa Y de repente clavan un puñal por atrás Porque todos ellos entienden lo que digo Y si no entienden me preguntan Cuyintojes Sos su policía de la federal Esto fue todo Nosotros estábamos en la cancha Entonces no podemos No, no Y con Chicago Hay que ganar o no Con Chicago hay que ganar Sí Muy bien ¿Qué fue esto? Hablando sin saber de Río Cuar Espero que nos traigan rápido la comida Porque nos vamos a quedar Acá a vivir Porque Se va a ir el micro ¿Qué hora es? No, no podemos jugar Ni un hostilito Esa es la idea Bueno, abrazo a toda la gente Y esperemos volver bien Nos vemos